Hola, mi nombre es Yarelis Rivera, hoy nos encontramos en el Teatro Municipal de Calais haciendo un shorting con el concepto vintage para el otro y ahora veamos todo lo que sucedió Chica, you can peg out mic, microphone, microphone, microphone No, you're going to be on the front of town Pegá añ Social Chica, tú está mirando a mic Así mismo En Steve, tú está mirando a mic You're looking in her eyes Let me see your face Nice Nice There we go 容易 lean to me Warm Hi, my name is Natalia, I was in my class I'm 17 years old Este es mi senior, yo trabajo con Alan Trudeau, ahora estamos en el set de Marela de Mon Roche, aquí en Calle, ahora estamos solo bailando con canciones, es muy genial, todo está listo, todo está listo, me encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.